Al visitar el Centro de Justicia para las Mujeres, donde inauguró el juzgado de primera instancia especializado en violencia, el gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo que en su administración se valora el papel importante de la mujer en el desarrollo del país y el Estado. El mandatario estatal dijo que es notable la enorme participación que realizan las mujeres en diferentes ámbitos y también como madres de familia en la orientación de los hijos, acompañado de su esposa Mercedes Calvo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, recordó que hoy en Guerrero, más de la mitad de la población, el 52% son mujeres. Esto representa cerca de 2 millones de habitantes y solo el 37% son económicamente activas. Al referirse a la conmemoración de esta fecha, el mandatario estatal puntualizó. La fuerza laboral de las mujeres es fundamental para el desarrollo de la economía de Guerrero. Hoy no es un día de celebración, es un día de análisis, de evaluación y de realizar acciones. De igual manera, el gobernador enumeró las acciones en favor de la mujer que ha impulsado su gobierno. Entre ellas, la campaña para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, denominada Nunca Más, que es un esfuerzo por sensibilizar a la sociedad en este tema. Los dos centros de justicia para las mujeres ubicados en Tlapa y Chilpancingo, la implementación del Protocolo ALBA, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, y recordó que el 911 atiende con perspectiva de género a mujeres víctimas de violencia.